Sí, ha sido muy triste, muy dolorosa, muy traumática también, todo esto que hemos vivido el día martes, miércoles y jueves, particularmente la comunidad de Maquina, que ha quedado como consternada, con preguntas, y bueno, con bronca, enojos, reacciones, marchas, reclamos, y que como dice que también queremos acompañar y pedir adiós por todos, porque la verdad que es una sociedad enferma, los culpables somos todos, lo que pasa, entonces canalizar todos esos deseos de mejora para que realmente lleguen a ser efectivos, y también como decanato nosotros los curas es una pérdida humana muy fuerte y muy cercana. Claro, me decía, usted lo conoce mucho porque es de los pagos suyos allá, si vienes de San Pacho, Mingo Amaya, un colega y un gran amigo mío, me decía a veces también hay que rezar por las personas que cometieron este crimen, y también por su familia, porque también debe estar sufriendo de alguna manera. Sí, porque son todas personas conocidas, familias del pueblo, yo conozco a algunas de sus maestras, entonces me han dicho, me han mostrado su dolor y su impotencia ante el hecho, porque todos queremos ayudar a los demás, y a veces suceden cosas que son frutos de la sociedad enferma, pues yo insisto, y que si bien hay culpables, pero ya solamente la culpa, los culpables no solucionan nada. Claro. Padre, bueno, con respecto a esto, sabemos que puede haber un administrador, se estaba hablando bastante de esto, hoy a la pasada usted me dijo que a lo mejor tenía alguna noticia. Así es, sí, hoy el obispo ha firmado el decreto de nombramiento del nuevo administrador parroquial de Vicuña Maquena, la parroquia de San José, que es el padre Carlos Luis Vici, que actualmente es el cura párroco de la iglesia de María Auxiliadora y coronel Moldes, y como ahí se ordenó, días pasados, un sacerdote joven, entonces la posibilidad de que haya dos curas hace que se pueda trasladar, no vivir, sino trasladar, atender con más facilidad la comunidad. No está tan lejos en distancias, y entonces a partir de, bueno, estamos justo recién acomodando un poco los horarios, a partir del fin de semana que viene ya se haría cargo el padre Carlos, un sacerdote que tiene 58 años, y entonces, bueno, con la suficiente experiencia como para acompañar y contener a esta comunidad que tanto lo necesita. Claro, y lo visto había dicho de que también podía haber alguna persona que esté encargada, un cura que esté encargado con respecto al colegio, porque el padre Coqui estaba en esa tarea también. Exactamente, entonces el padre Carlos Vici era el administrador parroquial, o sea, todo lo que sea consenuente a la tarea pastoral de una parroquia, las comuniones, los urgentes, la administración, las misas, el acompañamiento, organizar las confesiones, bueno, todo lo que sea la tarea pastoral. Y el mundo del colegio parroquial sí lo va a acompañar, el representante legal ha sido nombrado Sergio Fernández, que es el actual párroco de Serrano, que estuvo antes de estar en Serrano en el acompañamiento de la fundación del colegio Concoqui, y así que conoce bastante el mundo interno que es tan necesario para llevar adelante un colegio, ¿no? Hasta que ya cuando sean los cambios, acerca del fin de año o a principios del que viene, se nombre un párroco definitivo. Bien, padre, teniendo en cuenta que hay aperturas por las que se están anunciando a través del Gobierno Nacional, es otro tema este seguramente, pero, ¿cómo se va a manejar la parroquia Santa Rosa de Lima, la de Maquina en este caso? ¿Cómo se van a manejar las parroquias ahora con respecto a las misas y todo eso? Bueno, nosotros tenemos la apertura, ya la tenemos, estamos celebrando misas con el protocolo, pero podemos celebrar una misa el sábado, una misa al domingo, y también la adoración a unas horas. En el caso de Maquina estaba totalmente cerrado desde el primer brote, aquel grande que hubo, así que prácticamente hacía tres meses que no tienen misas presenciales, no tienen adoración ni ninguna actividad parroquial. Por eso, lo primero que tendrá que hacer el administrador es precisamente poner en marcha esa posibilidad de apertura que se está dando. Claro, ¿y la capacidad, la cantidad de gente, digamos, que puede asistir a misa? ¿Maquina en el timón? No, 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 acá en Le Valle. No, acá en Le Valle tenemos alrededor de cerca 80 lugares porque el templo está en templo amplio y más o menos bien distribuido y cuidados a ese número podemos extendernos.